Noche de paz, noche de amor Como un hombre atrapado hoy Entre luces tus esfuerzos y luz Y en el mundo se apaginita Jesús Grigio la estrella de paz Grigio la estrella de paz Noche de paz, noche de paz Estrellas de tu hermites Jesús, nuestro gran salvador Cuanto esperó el mundo en su pecado Hasta que Dios derramó su amor La nueva luz al mundo regocido Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!